Bienvenidas, vamos a realizar el día de hoy un pino navideño, así es que quédate conmigo hasta el final. Vamos a utilizar 10 tiritas de 8 cm por uno de ancho. Los vamos a enrollar y de estas piezas vamos a utilizar 10 por cada una. Puedes hacerle de los colores que tú quieras y que a ti te gustan. Una vez teniendo todas las piezas pues vamos a comenzar a unirlas. Vamos a utilizar la primera lineal, la parte de abajo van a ser 4, luego 3, luego 2 y posteriormente y al final sería 1. Y vamos a necesitar una también de color café, esto es para simular el tronco de nuestro pino. Así es que, con calma y lo empezamos a armar. Lo vamos a empezar a transformar, pegamos todos los extremos de los circulitos para formar líneas. Te repito, son 1, 2, 3 y la última 4. O bien la primera sí, empieza hacia arriba, hacia abajo. Entonces vamos a formar nuestro pinito de esta manera. Ya que tenemos estas líneas formadas con nuestro círculo, pues lo vamos a armar de esta manera. Es muy sencilla esta manualidad, así es que te invito a realizarlas. Hay muchísimos tutoriales dentro del canal de Criaciones Jano. Te invito a observarlos y a elaborar tus propios proyectos para esta Navidad. Así es que, no te detengas, dale clic, suscríbete, comenta, comparte. Ayúdame a dejar comentarios si es que te agarran este tipo de manualidades y este tipo de escuelas. Puedes utilizarla para guirnaldas o árboles de Navidad. Y así nos queda de esta manera. Vamos a poner unas tiritas muy pequeñitas de 10 centímetros de largo. Son muy muy pequeñas o bien puedes poner una tirita de hilo dorado. Pero bueno, esto es cuestión de gusto. Yo lo voy a poner este y ese mismo tono de homie que utilicé para cada uno de los arbolitos o pinitos. Así es que nos queda así, listo para decorar nuestro árbol de Navidad. Se ven muy coquetos, son muy sencillos, también muy económicos. Así es que nos quedan así. Este es en color plata y el otro en color verde, pero puedes hacerlos el tono que tú prefieras. Así es que, anímate a hacerlo. Te vuelvo a invitar a que te suscribas a nuestro canal de Criaciones Jano. Aquí mismo en el canal puedes encontrar infinidad de ideas. Son muy sencillas, así es que date un tiempo, visítalo. Y claro, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar. Y te espero en el próximo video. Hasta pronto.